¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde está el amor? Porque un día se llegó Cuando volverá Puede que no vuelva Nunca muerde Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier amor Tan profundo como el viento Tan lejano como el viento Y tan lo viento Y tanarlo como el viento Llena este amor Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Gracias por ver el video